Trabajo quiere avanzar en la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media y plantea este martes en la reunión con patronal y sindicatos una última oferta para las empresas más pequeñas. Serían ayudas directas a micropymes de menos de cinco trabajadores como el comercio o las peluquerías. Es una oferta para que la patronal se sume al acuerdo y según el ministerio no se hará efectiva si la COE no apoya el compromiso de reducir la jornada. Los empresarios rechazan una reducción de jornada por ley y apuntan a la negociación colectiva para ello. UGT y Comisiones Obreras protestan por el retraso en la aplicación de la reducción de jornada cuya negociación arrancó a principios de año. El objetivo del Gobierno era una jornada de 38 horas y media para este año para llegar después a las 37 horas y media. El compromiso de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz es que a 31 de diciembre de 2025 esté regulada una jornada laboral máxima de 37 horas y media frente a las 40 horas vigentes.